Ok, nos vamos con la Feria de las Flores, pedida ¡Ay, de ahí nos vamos! ¡Nos vamos! Me gusta cantarle al viento, porque buena al viento, cantaré Y digo algo a ti, yo siento, corto de dolor al hogar ¡Aquí viene el poli que viene a la Feria de las Flores! ¡Aquí viene la rosa horaria, es amor de mis amores! ¡Aquí viene el poli que viene a la Feria de las Flores! ¡Aquí viene el poli que viene a la Feria de las Flores! Y traigo pistola y cinto, y con ella doy consejo A través de las montañas, voy a venir a ver las Flores ¡Ay, mamá, pa' la coca, bello! ¡Aquí viene el poli que viene a la Feria de las Flores! ¡Ay, mamá, pa' la coca, bello! ¡Ya, Boric! Música 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 Y eso es lo que tengo que tardar Aunque tenga carriero Música Música Y hoy nadie vendrá plantada, en el huerto de mi casa Y si viene el camparroso, pues a ver, a ver que pasa Y hoy nadie vendrá plantada, en el huerto de mi casa Y hoy nadie vendrá plantada, en el huerto de mi casa Y hoy nadie vendrá plantada, en el huerto de mi casa Y hoy nadie vendrá plantada, en el huerto de mi casa Y hoy nadie vendrá plantada, en el huerto de mi casa Y hoy nadie vendrá plantada, en el huerto de mi casa Y hoy nadie vendrá plantada, en el huerto de mi casa